Las imágenes de super alta definición de Bill Viola atraen normalmente a grandes multitudes, pero ahora están en un lugar tranquilo en las paredes de la Catedral de Berna. Viola es uno de los pocos artistas de video en atraer a grandes audiencias. Ha demostrado su error a los escépticos. Yo era una de las primeras personas para realmente entrar en este medio y tratar de entenderlo. Los filmes pensaban que éramos malos. Pensaban que éramos niños jugando con un pequeño juego. No sabían que era una revolución digital eventualmente. Vean lo que está pasando ahora. Siempre le ha fascinado la espiritualidad desde la década de 1970 cuando vivía en Japón y estudiaba el budismo Zen al mismo tiempo que la tecnología de video. Pero su trasfondo procede del cristianismo. Me considero espiritual, pero no diría creador. Viola produjo este video justo después del tsunami de diciembre de 2004 en Indonesia. El agua es un tema recurrente en la obra de Bill Viola y, en cierto sentido, la bitácora de su propio viaje. El agua es un tema recurrente en la obra de Bill Viola y, en cierto sentido, la bitácora de su propio viaje. La preocupación por el agua, emergiendo de ella, hundiéndose en ella, está conectada con una experiencia en su infancia cuando estuvo a punto de ahogarse. Nunca me olvidé de eso. Y eso fue realmente, para mí, mi centro de mi arte. Quiero siempre volver a ese lugar con la hermosa luz donde sentí que no tenía peso. Puedo flotar. Todo sucedió muy rápido, pero fue muy fuerte para mí. ¿Fue su primer video? Fue mi primer video, por supuesto. ¿Sabes? Nunca pensé de eso. Es maravilloso. Lo diré la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!